Por aquí otra vez su amigo Cándido Salmerón de los Pericos de la Sierra Que estoy con esta canción A ver si les gusta como la toco yo Pues más o menos voy a hacer un tutorial de la canción Como va el acordeón Como va la canción un poquito se llama Soy de Rancho, ok? A ver si que tal les parece Esta la escala de Do Acordeón de Fa Mayor Esta tocada en este tono originalmente Si bemol Vamos a empezar como esta primero Dice así Así como va rápido, ok? Entonces vamos a empezar de aquí Es un poquito rápido Entonces cuando lo haces así Vamos a darle para abajo la mano así Estos tres botoncitos Estos tres botoncitos Aquí para adentro Primero para afuera Estos tres botoncitos Estos tres botoncitos Estos tres botoncitos Así Así Pero es que es nomás así Así nada más eso Vamos a hacer un más lento Aquí está maniqueado Lo de aquí Ok, a ver si les gusta y les gusta Pues gracias muy amables